Esto sucedió el día viernes, se le comunicó a la tarde-noche, más allá de las 9 de la noche, de las 21 horas, a la policía en Famatina. A partir de ese momento se comenzó con todo el operativo de búsqueda para ubicarlo. Lamentablemente lo que se ha trabajado después, se ha llegado a las conclusiones y la autopsia realizada demuestran que indudablemente el impacto que sufrió el señor Quejal cuando chocó contra la montaña, le podría haber producido digamos de forma instantánea prácticamente la muerte, por las consecuencias de daños que habían quedado en su físico, que se ha podido constatar luego que se pudo bajar el cuerpo y de allí trasladarlo a la morgue de Chilecito, donde se le practicó la autopsia respectiva. Lamentablemente la noticia no es buena, el gobierno de la provincia en conjunción como les decía con Gendarmería Nacional, que destacó la apoyatura que ha prestado esta fuerza de seguridad y en forma conjunta con la policía de la provincia que ha trabajado día y noche para tratar de llegar a ubicarlo y una vez ubicado para tratar de ver de lo que se pudiera hacer, si es que hubiera estado vivo lamentablemente no fue así. Tenemos que informar que sí, efectivamente se produjo el deceso a raíz de un impacto que ha tenido el parapentista con la montaña. Es una montaña sumamente escabrosa, muy difícil acceso, muy alto ha sido el lugar del impacto, aún así faltó un buen tramo para llegar a la cima que era donde el helicóptero podía aterrizar, porque por todas las quebradas que existen en esa montaña es imposible que el helicóptero pudiera aterrizar en una zona media, o lo hacía en la base, que fue donde se hizo el campamento base sobre la ruta 40, o lo hacía en la cima. Gracias por ver el video.